¡Suscríbete! 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 Vengo, te hace tardito como Martín, por estar contigo Vengo, con mi corazón, mi madre te he creído, se siente ofendido Hoy que las cariñas se han bajado, no puede nada remediar Pues el tiempo ha pasado, siempre he enamorado, pero cuando esta ocurre Malita, mi duda fue fatal, que la que me hizo es mamá Ponte un toque en el cielo, me recuerdo que hizo todo, nunca me hace llorar ¡Fuerte! 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 ¡Una más! ¡Pensé que me iba a dar con otro día de casas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Sanquatella de Puebla! ¡A, A, E, E, I, 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 O, O! ¡Sanquatella de Puebla!